A pesar de que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, hace ya tiempos declaró que las adicciones son una enfermedad. El alcoholismo, la drogadicción, hablando de adicciones físicas, de consumo de sustancias y hay otras que son psicológicas, el fuego, el sexo, la comida. A pesar de que esa organización que es la Rectora Mundial de la Salud ha declarado que esto es una enfermedad, aún sabiéndolo no somos todavía conscientes muchos. Hay muchos padres, muchas hermanas, muchos hermanos, muchos amigos, muchas esposas, esposos, suegras, suegros, abuelos, qué sé yo. No somos conscientes de ello. Y entonces quién es víctima o quién padece una enfermedad de estas en la casa no es un enfermo, sino un miserable, desgraciado, sinvergüenza, que no tiene conciencia, que no tiene consideración con la familia y nunca nos preguntamos. ¿La familia ha tenido consideración con él? Porque es que nada es sin causa, todo tiene causa, razones y más esto, que es una enfermedad y quien la padece sufre tremendamente. Y uno lo arregla, ¿no? Ese es un vicioso sinvergüenza, error garrafal, el que cometemos frente a personas con esta situación. El comentario es porque ese es el tema esta tarde aquí en Parigüeleando con vos. Adicciones, una enfermedad que se puede tratar. Bienvenidos entonces, Natalia. Luisa Lirio, muy buenas tardes y qué buena introducción, como siempre sus introducciones nos llevan al tema y nos hacen reflexionar. Y no hace mucho estaba en el colegio de mis hijos, en el grupo con mis hijos y estábamos con el doctor, el psiquiatra Carlos Herrera, que también nos ha acompañado aquí en Parigüeleando con vos. Y les dijo una estadística, una estadística que viene de muchas investigaciones. Aquí hay 23 muchachos, seis posiblemente pueden ser adictos. Es una estadística muy alta porque simplemente no son solamente que la genética, que el ambiente, es que las neuronas a veces no funcionan y posiblemente de esto, este tema lo vamos a poder tratar y no lo van a poder explicar. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro? Que a veces unas personas son propensas a ser adictas y como usted lo decía, no es solamente a sustancias químicas. En este momento también tenemos otras adicciones a los teléfonos, a internet, a la pornografía, al juego, a la comida. Entonces, de todo eso vamos a hablar y qué rico que sean ustedes los personajes principales de Parigüeleando con vos. Este es el consultorio. Nuestro teléfono es 268-6033. ¿Para qué? Para que usted llame y pregunte. ¿Qué tal que de pronto usted en la casa vea a su hijo y esté sintiendo que algo no vaya bien y aquí los médicos, el experto, le pueda explicar qué es lo que está pasando y podamos detener de pronto una adicción? Ese sería nuestro mejor retribución si Parigüeleando con vos le pueda servir a usted, señor o señora televidente. Entonces le recuerdo el teléfono 268-6033, porque las adicciones, como Luis Alirio lo acaba de decir, son una enfermedad. No vamos a empezar a hablar de adicciones sin antes escuchar las Luis Efemérides. Está adicta a las Efemérides. Estoy adicta a las Luis Efemérides. Me encanta saber qué pasó hace un tiempo. Me las da en orden, por favor, para yo ir, para no retrocederme mucho. 3 de septiembre de 2018. Hoy, mire, ese día 3 de septiembre, pero de 1539, el Papa Paulo III o Paulo III aprobó los estatutos que Ignacio de Loyola le presentó para la fundación de la Compañía de Jesús, los jesuitas, 1539. Eso no fue ayer tarde. En 1783, 3 de noviembre, de septiembre, perdón, la firma se dio, se firmó, se hizo la firma del Tratado de París entre el Reino de Gran Bretaña y los Estados Unidos de América. El Tratado de París puso fin a la guerra de independencia de Estados Unidos. En 1791, en Francia, se proclamó la primera constitución escrita de su historia, producto de la revolución francesa, fin de la monarquía, de las monarquías. En 1953, en Europa, entró en vigor la Convención Europea de los Derechos Humanos. 1953, 3 de septiembre. Y 3 de septiembre de 1981, entró en vigencia la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Quienes nacieron el 3 de septiembre de 1920, Chabuca Granda, cantautora peruana, muy conocida y disfrutada sus canciones. Irene Papas en 1926, actriz griega, reconocidísima. En 1940, nació 3 de septiembre, Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo. Bastante notable este hombre, autor de, entre otras, de Las venas abiertas de América Latina, Días y noches de amor y de guerra, El libro de los abrazos. Bueno, Galeano murió hace dos años, hace tres, hace tres, el 13 de abril de 2015. En 1949, nació José Néstor Pekerman, exjugador y director técnico de fútbol argentino. Fue director técnico de la Selección Colombia desde 2012 hasta el 31 de agosto pasado, la semana pasada, home. Y es probable que continúe, pero no se ha dicho la última palabra. Fallecieron el 3 de septiembre de 1816, Liborio Mejía, líder independentista colombiano. Y en 2012 falleció, fue asesinada, Griselda Blanco, pues tristemente conocida como narcotraficante colombiano. Bien, ahí tienen, señores, Natalia. Luis Alirio, muchísimas gracias. Vamos entonces a presentar a nuestros invitados, quienes nos van a hablar de adicciones, una enfermedad que se puede tratar. El primer invitado es Rainer Bedoya, toxicólogo clínico, médico especialista en toxicología clínica y actualmente toxicólogo del Hospital Carisma. Rainer, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Animado para pari-huelear? Sí, bastante animado. Ah, bueno, me alegro mucho. Y Alexander Patiño, testimonio, coordinador, usuarios de Carisma. Alexander, actualmente es el coordinador de la Asociación de Usuarios de la Entidad. ¿Cómo estás, hombre? Muy bien, bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Lleva cinco años, seis meses de abstinencia. Bien, buen testimonio, qué bueno. Sí, señor, no ha sido fácil, pero con mucha motivación y lo que falta. Esos testimonios son los que ayudan. A menudo ayudan más que cualquier droga, pues que cualquier medicamento o cantaleta que digamos que, vamos a decir, lo peor es la cantaleta. Bueno, Alexander es también que realizó su tratamiento en la S-Hospital Carisma, ¿cierto? Sí, señor. Y continúa con las citas médicas, los grupos de apoyo allá en la entidad. Hoy es un ejemplo a seguir. Hoy promueve estilos de vida a los usuarios que terminan el tratamiento de hospitalización allí en Carisma. Bien, Natalia. Entonces, empezamos. Ya tenemos una llamada y les pedimos el favor, le pedimos el favor a Adriana, que nos espere un momentico porque tenemos que empezar el programa sabiendo qué es Carisma, doctor. Sí, pues Carisma es un hospital departamental especializado en la atención de pacientes con una enfermedad que es la adicción, asociado a enfermedades mentales también, con un enfoque multidisciplinario para la atención de la adicción, porque esa es una enfermedad que... ¿Pero es una comunidad terapéutica o no? No, no, es un hospital, es una empresa social del Estado, de nivel pues departamental. ¿Funciona como IPS? Como una IPS, como un hospital cualquiera. ¿Pero hay internos como los hay en las comunidades terapéuticas? Tenemos pacientes hospitalizados. ¿Hospitalizados? Sí, hospitalizados. Y también leía que hay otros que van solamente unas horas, pero entonces todo ese tema lo podemos desarrollar en un momentico bien para que podamos recibir la llamada de nuestra televidente. Adriana, bien. Adriana Mejía, desde Belén. ¿Dijo bien para quien adorce? Sí, aló. Adriana, muy buenas tardes, Pariveleando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Adelante, Adriana. Mire, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo dos hijos que son adictos. Adictos a qué se nos puede contar, doña Adriana. A la cocaína. Sí, señora. Bien, adelante, Adriana. Sí, uno de ellos en el momento está estudiando ya en escena y pues él se cerró acá en la casa. Él dijo que él era capaz acá y tomaba pastillas y dormía en el día y ya solamente lo está haciendo una vez a la semana, los fines de semana, pero yo le dije ya que no lo hiciera, que pues que era o no era. Doña Adriana, la voy a interrumpir un momento, por favor. Usted tiene el volumen del televisor muy alto, entonces tenemos el sonido está funcionando mal. Usted, por favor, nos colabora, le baja todo el volumen al televisor y nos sigue contando la historia, entonces ya él, en lo que iba, pues que él se quiere, él solamente quiere estar una vez a la semana en terapia. Consumiendo. Consumiendo. Adelante. Bueno, entonces. Adelante. Entonces yo le dije a él, conversando ayer, que pues que era o no era, que no se consumiera porque podía volver a recaer, ¿cierto? Y él está pues en ese proceso acá en la casa, él no, no quiso internarse. Tengo el otro, que este tiene 30 años, el otro tiene 36 años y ese sí lo veo muy mal, muy mal. Él sí se quiere internar, ahora está en el proceso para internarse, tiene la última cita mañana con psiquiatría. Yo quisiera saber, pues después de que él se interne, yo no guardo expectativas respecto a eso, porque pues yo sé que cuando él salga es donde realmente tiene que estar pues parado frente al mundo, pero quisiera que me aconsejaran que pueda hacer, yo voy a reuniones de Naranón también, pues que me aconsejaran que pueda hacer con respecto a eso, porque él me dice que no me ve contenta y yo no, es que, pues sinceramente no me guardo expectativas, porque allá no es la porción mágica. Sí, señor. Pues con todo respeto lo digo, pero él dice que sí, que él la necesita. Entonces, ¿qué puedo hacer cuando él salga allá y allá? Era esa como mi pregunta. Doña Adriana, muchísimas gracias por pariwelear con nosotros, por contarnos esto que no es una historia fácil de decir en público, con su historia, con este testimonio que nos van a dar en estos momentos, sé que le podemos ayudar a muchas más personas y a sus hijos todo el cariño del mundo para que sigan luchando y para que puedan combatir esta enfermedad. ¿Quién quiere empezar hablándole a doña Adriana? Bueno, yo le aconsejo a doña Adriana que en el caso del primer hijo que se encerró para evitar el consumo y solamente está consumiendo una vez a la semana, pues no es lo más aconsejable, ¿cierto? Por lo general, lo que queremos es que busque ayuda especializada, que tenga una buena orientación, una buena educación y motivación y un acompañamiento adecuado durante todo el proceso de la adicción. Hay una etapa de la adicción que es la etapa de desintoxicación, que es cuando van a presentar síntomas de abstinencia por suspender el medicamento y por lo general pueden presentar síntomas muy molestos para la salud del paciente, ansiedad, no duermen bien, se deprimen y con el acompañamiento, la asesoría y el tratamiento especializado, el paciente puede tener el menos malestar posible. Entonces yo le aconsejaría que pidiera cita también como el otro hijo. Y en el segundo caso, pues por lo general los padres siempre tienen alguna expectativa, si ella diga que no, siempre tiene alguna expectativa, puede ser mínima, pero la deben tener. Yo le recomiendo que siempre sean positivos en este tipo de situaciones. Y si recae, el paciente cuando salga del consumo tiene recaídas, no desmotivarse ni sentirse frustrado porque esa es una enfermedad crónica que van a tener prácticamente para toda la vida. La adicción es como una enfermedad crónica. Ahora quisiera que usted le respondiera a doña Adriana desde su vivencia, pero les pido el favor que espere en un momento porque nos vamos a ir para un corte de mensajes institucionales. Ya volvemos a Parigüeleando con Voz y nuestra línea telefónica es 268-6033 para que ustedes llamen, participen, pregunten. Ya volvemos. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Adicciones, una enfermedad que se puede tratar. Ese tema estamos tratando esta tarde aquí en Parigüeleando con Voz. ¿Desean tinto? Sí, quiere tinto. Sí, por favor. Este está siendo frío. Un tinto cae perfecto y pues Natalia quiere tinto. Yo soy adicta al tinto a las 4 de la tarde en Parigüeleando con Voz, o sea que sí, muchísimas gracias. Solo a las 4, ¿cierto? Bueno, adelante Natalia, yo sirvo el tiempo. Sí, ahorita doña Adriana desde Belén nos contaba el caso con sus hijos. ¿Usted por qué no nos cuenta? Ya uno de sus hijos se quiere internar y tener un trabajo terapéutico. ¿Por qué no nos cuenta desde su experiencia, Alexander, cómo es ese proceso, cómo son esas fases? Y denle un aliciente no solo a doña Adriana, sino a su hijo que sí se puede, que sí se puede salir adelante y recuperarse de esta enfermedad. Bueno, muy buenas tardes. A doña Adriana le recuerdo, o sea, esta intervención que quiero hacerle es con el fin también. O sea, en este momento me estoy acordando cuando mi mamá, con ese amor responsable, me insistía y me decía que yo debería, o sea, que yo debo cambiar mi estilo de vida, que usando y abusando de las sustancias realmente no iba a llegar a ninguna parte. ¿Por qué? Porque la droga, el alcohol, las actitudes y comportamientos negativos lo encierran a uno en un mundo realmente ilógico, donde no hay una conciencia, donde uno no tiene responsabilidades, donde uno es desbordado, donde uno no tiene un amor propio. Entonces, es importante. En mi testimonio, yo duré por ahí 20 años en la búsqueda de dejar las adiciones. Comunidades terapéuticas, también otras visiones en el campo de la, digamos, de la espiritualidad, cantaleta. La cantaleta no reeduca, pero más sin embargo, sí es algo muy importante porque es el reflejo de un amor que la madre expresa y le dice al hijo, pare de sufrir. Entonces, ya llegamos acá a carisma y se tiene una conciencia de enfermedad. Yo acepto de que estoy enfermo, ¿cierto? Por la presión del grupo, por la presión de la familia, por los fracasos, porque uno abusando de las sustancias de fracaso en fracaso, pérdida tras pérdida. Entonces, cuando hay una conciencia de enfermedad y hay estas instituciones como carisma, entonces, dentro de uno una fase donde es tratado por especialistas en el tema de las adiciones, de los síndromes de abstinencia, de que también vea, hay un medicamento donde usted lo vamos a controlar, va a manejar más la ansiedad, no va a tener efectos adversos, ¿cierto? Entonces, de ahí ya viene lo otro, lo más importante, que es la reeducación, porque es importante. Allá en carisma, entonces, entramos a una etapa de desintoxicación, que así la llamamos. Se llama una etapa de desintoxicación porque va acompañada de deporte, del medicamento, de un equipo totalmente interdisciplinario, especializado para esto, ¿cierto? Y le dan a uno información, información para desmontar esa falsa personalidad y empezar a construir una nueva personalidad. De ahí ya pasamos a otra etapa, ¿cierto? Esta etapa es en hospital total, está uno interno, es importante estar uno interno, ¿por qué? Porque está uno alejado de los amigos, del entorno, porque es que es un espacio, es un espacio en el cual me voy a brindar para mí mismo, para reflexionar y poder replantear mi vida. Alexander, yo le voy a pedir el favor que paremos un segundo, porque quiero que nos extendamos mucho en esta etapa, que de pronto uno es fácil, uno tenerse de que ir con otra gente que no conoce y empezar otros hábitos, que nos la cuente muy bien. Porque en este momento, lo quiero parar, es porque tenemos una llamada de Pablo Andrade desde Belén, que nos estaba esperando. Entonces, bienvenido, Pablo. Parigüeleando con vos, adelante. Sí, buenas, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Mira, yo soy un adicto al alcohol. Sí, señor. En este momento llevo un año de abstinencia. Muy contento, porque yo soy también paciente de Carisma. Nunca me quise meter a un grupo de hospitalización, porque para mí la hospitalización es importante, pero no es lo principal. ¿De pronto en qué sentido? En que de pronto las comunidades terapéuticas, no Carisma, Carisma es un hospital. En comunidades terapéuticas hay gente que se se aísla de la gente pues un año. Y para mí pues, si usted no está firmemente y convencido de que usted es alcohólico, a usted eso no le va a servir para nada, porque va otra vez a salir a donde están los amigos, donde va a ir cada rato a lugares donde va a haber rumba, donde va a haber cada día más cantinas, más licoreras, más de todo. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Yo en el sentido en que estoy haciendo, yo me enfrento a la calle, porque yo también estoy en un grupo donde yo recibo mi terapia, pues mis terapias para el alcoholismo que tiene, que tengo. Entonces, allá me han mentado mucho de que usted tiene que aceptarse, aceptar que uno es un alcohólico. Desde que uno no se acepte, olvídese que cualquier institución en la tierra le pueda servir. Porque eso no es, esto no es de que la familia lo lleve a uno de, como con una camisa de fuerza. No, si una persona no quiere rehabilitarse, ahí no hay nadie que lo pueda, que lo pueda ayudar. Y también el principal que lo rehabilita a uno es Dios. Dios, si uno le pide constantemente a él que le ayude a dejar una visión, que le ayude a mirar a enfrentarse la vida sin eso, porque eso es lo peor que hay, él también, si uno pone un granito, él también pone dos o tres. Entonces, la principal recuperación que hay es Dios, y uno con la aceptación, aceptar pues que uno es alcohólico, de que yo, a pesar de que soy alcohólico, yo no puedo ni beber esto un poquito. Y tampoco esto, el alcoholismo, la drogación, esto no es de momento. Esto es una enfermedad que es para toda la vida. Así llevemos cinco años, un año recuperado, diez años, veinte años. Si nos descuidamos con los grupos terapéuticos, olvídese que volvemos a caer y quedamos iguales. De todas maneras, muchísimas gracias. Don Pablo, a usted, muchísimas gracias. Dios y aceptación, el mensaje que usted nos está dando. Pero a usted no le parece que sea tan viable estar en una institución, pues, varios tiempos, como lo hizo usted. ¿Cuál sería entonces su percepción? ¿Por qué sí hay que ir, de pronto, a Carisma y estar allá un mes, dos meses, y rehabilitarse, aparte de todo el mundo? O sea, ¿cuál sería su posición, lo contrario de lo que nos estaba diciendo Don Pablo? No, lo que dice Don Pablo es importante, digamos, a él le funcionó, ¿cierto? No podemos generalizar, no, todos los casos son puntuales, ¿cierto? Entonces, tenemos que partir es del reconocimiento, él lo dijo. Hay una fuerza espiritual, sí, sí, pero entonces se dice, ayúdate que yo te ayude, ayúdate que yo te ayudaré en la fuerza espiritual, con los psicólogos, con la familia, con la esposa, le dicen a uno, mi hijo, cambie. Si usted cambia, tiene estas posibilidades. Yo mismo me digo, si yo cambio, uy, puedo transformar mi vida. Yo no puedo pretender cambiar a los demás si yo no cambio. Entonces, en las familias es eso mismo, las familias no pueden cambiar a una persona que no tiene esa conciencia y que realmente no quiere dar ese paso. Doctor, entonces, ¿cuándo se le indica a una persona que tiene que ir y estar en una institución o cuándo se puede quedar como Don Pablo haciendo terapia, pero sin tener que estar en una institución rehabilitándose y apartado? Claro, pues entendiendo la adicción como una enfermedad, como cualquier otra enfermedad, hay ciertos casos donde se debe hospitalizar el paciente. ¿En cuáles casos entonces? Sobre todo pacientes que tengan compromiso de la salud mental, un trastorno depresivo asociado, síntomas psicóticos asociados al consumo, cuando ya existe riesgo para la integridad física tanto del propio paciente como de la familia, porque se vuelven agresivos, irritables, cuando tienen enfermedades médicas asociadas, problemas cardíacos, renales, infecciones, esos casos podrán requerir también un tratamiento inicialmente hospitalario. Pero también hay pacientes, la opción es individual. Por ejemplo, nosotros en Carisma ofrecemos dos modalidades de tratamiento, una hospitalaria y otra ambulatoria, y ambos son voluntarios. Si el paciente no tiene ninguna de las condiciones que te mencioné, pero él desea internarse porque sabe que no es capaz solo, que no va a manejar síndrome de abstinencia solo, que está en un ambiente de consumo, por lo general opta por internarse, por hospitalizarse. Entonces, es individualizado y en cada consulta nosotros definimos qué pacientes son viables para hospitalizarse y cuáles para un manejo ambulatorio. Todavía nos quedan muchas dudas sobre las adicciones y, sobre todo, tenemos que entender muy bien que las adicciones son una enfermedad. Pariboleando con vos es su consultorio. Nuestra línea telefónica es 268-6033. Todavía tenemos mucho tiempo para que usted nos llame, nos consulte, pregunte. Aquí están los expertos. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariboleando con vos. Estamos en Pariboleando con vos, esta tarde conversando sobre las adicciones y las posibilidades que hay ya bastante numerosas de tratamiento. Natal. Sí, tuvimos una llamada. Nos comunicaban desde el máster. Una abuela llamó. Su nieta tiene 15 años en este momento. Desde los 13 empezó a consumir sustancias psicoactivas. No tenemos exactamente cuáles. Pero la pregunta para el médico es, ¿qué será lo mejor? ¿Sacar a la niña del colegio y entonces llevarla como a una institución y tenerla apartada y hacer todo este proceso? ¿O se puede hacer, como lo decían ustedes, ambulatoriamente? ¿Qué es lo adecuado para una chica de 15 años? Lo recomendable es no desescolarizarla. Es que eso es un error que cometen, claro que también depende del caso, del estado de la joven, qué sustancia consume, qué tan comprometida o enferma está. Como les dije ahorita, entendiendo la adicción como una enfermedad. Pero yo no les recomendaría que la sacaran porque por lo general tienen más tiempo libre, más tiempo para el consumo y en estos casos no es lo más adecuado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con jóvenes que están estudiando y que ameritan una hospitalización? Se da la constancia en el colegio de que el joven está hospitalizado y en muchos casos se le envían los trabajos para que hagan durante la hospitalización. Allá en el hospital se le dan los espacios para que los jóvenes hagan sus trabajos y se lo envíen con los padres a los profesores y ellos van evaluando para que no se atrase en ese proceso. Pero si la invitación para la abuela y para la madre de la niña y de todos los chicos que en este momento están consumiendo es visitar a un experto en el tema, a un psicólogo, a un psiquiatra, a un toxicólogo para que puedan empezar con este trabajo. Como les decimos, es una enfermedad. Entonces, mientras más rápido ataque en la enfermedad, muchísimo mejor, se pueden salvar vidas. Adelante, Luis Aliri. Usted tenía una pregunta ya en el tintero. No, es posible saber por qué una persona tiene problemas del corazón. Por la alimentación, por la herencia, por factores hereditarios. Bueno, o por qué tiene diabetes o diabetes. Por qué sufre de los riñones. Por qué, bueno, X cantidad de enfermedades. Es posible decir por qué se es adicto. En ese caso no habría una sola respuesta. Como muchas enfermedades uno puede decir que es multifactorial. Existen personas que tienen una carga genética de adicciones. Los padres, los hermanos, los abuelos tenían algún tipo de adicción. Al alcohol, al cigarrillo, a sustancias psicoactivas. Y el paciente también tiene ese riesgo genético. Hay factores sociales. Y también hay enfermedades mentales que pueden llevar hacia el consumo de sustancias. Una esquizofrenia, por ejemplo. Pero en un solo paciente no hay una sola causa. O sea, nadie es adicto porque lo dejó la novia. No, no, solamente no. Influye mucho. Nadie es adicto porque es que es muy pobre. ¿Cierto? No, no, no. Eso es multifactorial. Se combinan muchas cosas. El factor social, educativo, genético. Pero lo más equivocado siempre es pensar que es porque es un sinvergüenza vicioso. Sí, sí. Muy, muy equivocado. Es por eso que debemos cambiar el concepto de lo que es una adicción. La adicción no es simplemente un vicio. La persona que tiene una adicción no es simplemente el alcohólico, el marihuanero. No. Por eso no debemos estigmatizar. Hay que cambiar ese paradigma y ver a las personas como enfermos, como tal. Tenemos otra llamada desde la América. María Isabel Ramírez. Muy buenas tardes. Pariveleando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Adelante. Bueno, más que una pregunta. Yo soy muy afortunada de ser partícipe de una recuperación en Carisma, con ayuda de Carisma. Ya llevo un tiempito limpia y también soy una usuaria comprometida. Tanto pues que pertenezco también a su carisma. Entonces me siento súper orgullosa que Alexander esté ahí representando a todos los usuarios. María Isabel, gracias por compartir con nosotros. Nos quisieras contar cuál era tu adicción y cómo pudiste salir adelante. Pues bueno, yo tengo pues como una poliadicción. Son varias las sustancias que consumía, pero salí adelante ante todo pues porque yo quería. y también por un apoyo familiar grandísimo. Entonces eso fue lo que lo que más me ayudó y sobre todo que el tratamiento en Carisma es con con una gente de una calidad humana increíble. Es impresionante todo el estado pues que hay allá que que hace que uno pues se sienta más que un enfermo una persona con con una enferma pues más que un enfermo pues como decían ahora. Un sinvergüenza se siente uno uno un ser humano. Una valiosa. Entonces. Una persona valiosa. Sí señora. María Isabel, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Alexander creo que le puedes hablar a ella y también nos vas contando entonces ese grupo y esa fraternidad que ustedes hacen en Carisma. Gracias María Isabel. Hola María, muchas gracias por tus palabras. Esto nos hace más comprometidos con nosotros mismos y con los demás usuarios. Realmente creo en el grupo. Creo en el apoyo grupal. Creo en la familia como como grupo también. Creo en la espiritualidad también como un grupo importante en el cual nos apoyamos como para compartir unos ideales y reconocer si tenemos las dificultades y nuestros errores para poder partiendo de este reconocimiento mejorar cada día más. En Carisma una de las últimas fases se dice que es más o menos de dos años. ¿Cierto? Que es una fase como de seguimiento. Pero realmente para mi concepto esta fase no es de dos años. Esta fase es de aquí en adelante. ¿Cierto? Yo no me puedo olvidar. O sea, yo no... La idea mía es, yo no puedo hacer las cosas de la misma manera como las hacía anterior esperando resultados diferentes. No. Yo tengo que hacer las cosas. Si a mí me está dando resultado los grupos, la espiritualidad, reconocer mis errores, la aceptación, el no tener grupos donde de pronto hayan factores de riesgo. ¿Cierto? Reconocer todas esas situaciones. Entonces, estoy muy bien. El apoyo del, digamos, mi esposa, mi familia, carisma. Yo voy periódicamente cada ocho días. Yo no voy por los compañeros. Importante el testimonio que yo les puedo dar, sí. Pero lo más importante es lo que yo estoy viviendo en este momento. Y lo que me estoy proyectando. ¿Por qué? Porque es que aquí no termino ya, me recuperé. Listo, ya recuperé la familia. Listo. No. Realmente hay más motivaciones. Y tengo más proyectos. Y tengo más entusiasmo. Y es la motivación. Es las ganas de, o sea, las ganas de seguir en adelante y parar de sufrir. No evadir las situaciones. Entonces, realmente lo que se está haciendo es, anteriormente buscábamos estímulos con las drogas. ¿Cierto? O hasta los mismos comportamientos. Una mentira, el robo. ¿Cierto? Las agresiones verbales, físicas. Esas eran unas emociones que nos brindaba esa vida pasada. Ahora, las relaciones buenas, el gimnasio, el fitness, digámoslo así de esa manera. El buen vivir, el compartir esta oportunidad que tengo acá tan importante. Entonces, la idea es motivarlos. Es una enfermedad, sí. Pero igual que la diabetes. Hay un medicamento. Se puede tratar. Se puede controlar. Se puede parar el consumo y luchar por los ideales. Sí se puede. Doctor, y una pregunta. Hay un cuentico que me lo sé desde muy joven. A uno le dicen, antes le decían a uno, vea, pruebe marihuanita, que eso no le... Pues eso no pasa nada. Tranquila, que eso lo va a relajar. Ahora le dicen a uno, vea, que hay otras sustancias más rápidas que... No las quiero decir porque no quiero antojar a los ciudadanos. Sustancias químicas que les van a tener efectos, que los van a poner súper felices o muy eufóricos o, mejor dicho, no va a tener ningún problema en la vida. Cuando le dicen a uno, pruebe eso, que eso no le va a pasar nada o eso de vez en cuando no pasa nada. ¿Dónde está ahí el problema? O sea, hay personas que lo pueden probar, lo prueban una vez y no lo vuelven a usar. Pero algunos sí lo prueban y ahí se quedan. ¿Dónde está ahí? Es mejor decir, no pruebo y más bien me quedo con las ganas de saber o qué es lo que hay que hacer cuando a uno le están ofreciendo todas estas sustancias psicoactivas y ahora que sí hay un menú bien grande. No, lo primero es decir no. Eso es lo primero. Porque no sabemos quién va a ser una adicción y quién no. O sea, nosotros tenemos un alto porcentaje de crear una adicción para cualquiera. Si nos buscamos todos, tenemos algún tipo de adicción. Entonces, lo primero es decir no, porque eso nos puede, como se dice, nos gusta y podemos seguir experimentando. Y no sabemos si tenemos una predisposición genética a sufrir de adicciones o tenemos una… Por ejemplo, hay jóvenes que tienen trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que son niños muy inquietos y muy experimentadores. Entonces, están experimentando y experimentando y tienen un alto riesgo de llegar al consumo precisamente por esa misma experimentación. Entonces, todos estamos en riesgo de tener una adicción. Entonces, lo mejor es decir no. Las sustancias psicoactivas hacen unos cambios a nivel cerebral que refuerzan el comportamiento de búsqueda de la sustancia. Entonces, cualquiera podríamos iniciar por ahí solo con una pruebita. Con una pruebita es que iniciamos y puede ser cualquiera, no solamente tienen que ser los niños o los adolescentes, puede ser una persona adulta a los 40, 50, 60 años. Está ocurriendo muchísimo que los adultos están teniendo nuevas adicciones ya después de 45, 50 años porque quieren buscar otras cosas. Entonces, primero, para no empezar una adicción, para no empezar esta enfermedad, lo que acaba de decir el doctor Reiner, lo mejor es decir no. Estamos parigüeleando con vos, estamos hablando de adicciones como una enfermedad que se puede tratar. Nuestra línea telefónica es 268-6033 para que usted llame, participe, consulte. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estamos en Parigüeleando con vos. Vamos a Villahermosa. Juan Álvarez en Villahermosa, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias, hombre, por el espacio que nos están brindando y, pues, en verdad, muy complacido poder comparar con ustedes. ¿Cómo me les va? Muy bien, Juan, muy bien. ¿Y usted? Adelante. Bueno, pues, como además en busca de una orientación, pues, de ahí me perdonan un poco los cortes en el lado, sino que igual me encuentro, pues, no es primera vez que voy a tocar este tema así con alguien y, más que todo, pues, con ustedes. Tengo dos adicciones. Tengo dos adicciones en este momento, que es la cocaína y el juego. Pues, como si ya no fuese suficiente una, ahí tenemos otra. Entonces, estoy buscando como ese tipo de orientación porque, en realidad, yo sí ya, pues, obviamente comprendo que es una enfermedad y muy grave que no solamente, pues, me está causando problemas a mí, sino que, pues, me estoy llevando por delante de una familia, una mamá, pues, una novia que me dejó por culpa de las mismas adicciones. Y no tengo como ese apoyo de mi madre porque es una persona que tiene el estigma, una señora de edad, tiene ese estigma de que los vicios son, como decía Luis Alirio al principio, de sinvergüenzas. Entonces, yo quiero como esa orientación porque, en realidad, sí quiero a todas cosas salir de esto. En realidad, no quiero seguir viviendo esta vida. Entonces, ¿qué orientación me pueden dar al respecto? Claro que sí. Muy bien, Juan. Juan Álvarez, en Villahermosa. ¿Doctores? Buenas tardes, Juan. Yo le aconsejo a Juan que puede dirigirse inicialmente a su IPS de atención básica con el médico general, comentarle su caso, qué problemática tiene, y el médico general se encargará de direccionarlo al especialista, a la red, pues, de su IPS. Y ya la especialista le hará una evaluación integral y le determinará el tratamiento más apropiado, si requiere o no internación o si se hace un tratamiento ambulatorio. Esa es como la parte inicial y ahí empezaría, pues, como el tratamiento, iniciaría el tratamiento. O sea, que él debe ir a la IPS, pedir la cita y empezar el tratamiento por su IPS normalmente y ya ellos lo redireccionan a Carisma. No tiene que ir a Carisma, primero va a la IPS. Primero va a su IPS, es que es un derecho, como es una enfermedad, desde el decreto 1566 del 2012 se cataloga las adicciones como un problema de salud pública y es el Estado el que debe responsabilizarse, pues, como de la atención de ese tipo de problema de salud pública, velando y garantizando, pues, la salud tanto física como mental de todos los colombianos. Entonces, desde ese entonces, las adicciones están cubiertas por el plan obligatorio de salud y entonces tienen todo derecho que su IPS le brinde el tratamiento y la ayuda que necesita. Entonces, todas las IPS deben atenderlo, cualquier IPS lo puede atender. Aquí hay otra pregunta, don Juan de pronto puede esperar un mes, dos meses a la cita, pero hay otras personas que necesitan urgentemente ser atendidos y tienen que entrar por urgencias. Entonces, si entran por urgencias, también los remiten a ustedes. Sí, también, claro, tenemos casos de pacientes atendidos en otros hospitales, San Vicente, General, Hospital Mental y desde allá, antes del alta, le solicitan una cita con nosotros o con la entidad que tengan convenio, pues, dependiendo de la IPS del paciente y antes de que salga, se trata de autorizar la hospitalización para que salga del hospital donde está hacia Carisma para continuar el tratamiento de adicciones. Para una persona con una adicción puede ser muy fuerte, le debe dar mucho miedo que le digan en su primera cita, no, usted está muy mal y lo tenemos que internar. ¿Cuál podría ser como el parte de tranquilidad para que la persona entienda que va a estar en las mejores manos, que el tratamiento no va a ser como de pronto antes que veía uno películas de electroshock o cosas como que los hacían vomitar? Vi películas yo en la adolescencia que los tratamientos ahora son muchísimo más amigables. ¿Y usted por qué no nos da como, no nos cuenta cómo es ese tratamiento para que las personas estén más tranquilas y pidan ayuda? Sí, el tratamiento, nosotros hacemos el esfuerzo de que sea lo más humano posible, porque si de entrada le ponemos una barrera al paciente, ya él no va a querer hacerse el tratamiento. Tratamos de entenderlo, de comprender su entorno, su contexto, por qué está consumiendo, qué motivación tiene para hospitalizarse o para hacerse el tratamiento. Y a partir de ahí ofrecerle un tratamiento, le explicamos en qué consiste el tratamiento, cuáles son las fases, cuánto dura, qué hacemos en el hospital. Porque muchos tienen ese concepto que internarse es entonces, eso es horrible, un hospital de enfermos psiquiátricos. No, no es así. Además, es un lugar bonito donde están, hay algunos que son como en fincas, son muy aseados, los pueden visitar una vez a la semana los familiares y amigos. Contemos eso, porque es importante que las personas vean que es otro concepto, el que se tenía antes. Sí, claro. Voy a hablar desde Carisma, que es donde estoy en ese momento y el que conozco. Es un sitio, por así decirlo, algo campestre, tiene muchas zonas verdes, tiene zonas recreativas, deportivas, gimnasios, donde el paciente va a dedicar su tiempo también de hospitalización, para que no se sienta amarrado, internado en una cárcel. Y esa es la parte principal del tratamiento. Muchos creen que el tratamiento de adicciones es los medicamentos y muchos me preguntan, o sea, mándeme algo para desintoxicarme. Y esa no es la cuestión. El tratamiento es más la parte, como mencionó Alexander ahorita, de reeducar, ¿cierto? Y por eso muchos pacientes a veces no entienden las normas que tenemos en la institución. ¿Por qué levantarse temprano? ¿Por qué ingresar a tal hora al comedor? ¿Por qué no sacar la comida del comedor? ¿Por qué entrar sin gorras a la consulta o a una actividad? O sea, creen que es solo por molestar, pero todo eso hace parte del tratamiento de una adicción. Reeducar al paciente, un tratamiento cognitivo, conductual, que es lo que nos enfocamos nosotros, quiere decir cognitivo, que el paciente tenga conocimiento de qué está pasando con su cuerpo, qué le puede pasar si continúa con el consumo, qué riesgos tiene, qué beneficios obtiene del tratamiento. Y la parte conductual es hacer cambios en el comportamiento, porque si está en adicciones es porque tuvo un comportamiento que lo llevó hacia allá. Entonces la idea es eso, concientizar, cambiar comportamiento, reeducar, y obviamente de la mano del tratamiento médico, ¿cierto? Para ayudar. Es una parte del tratamiento de adicciones, pero no es lo único. Muchos también tienen temores de hospitalizarse porque dicen, me van a mantener dopado. No, no es el caso del tratamiento de adicciones. Incluso nosotros no dopamos a los pacientes para eso. Cuando el paciente necesita cierta cantidad de medicamentos que los pueden sedar, es para tratar, por ejemplo, en el alcoholismo, un síndrome de abstinencia que pone en riesgo la salud del paciente y necesita tener algún grado de sedación. Pero el paciente debe estar despierto para poder aprender, para poder asistir a las charlas, a las actividades, a la actividad deportiva, que un paciente, como dicen, por ahí dopado o sedado no puede hacerlas. Hombre, las EPS, es decir, las personas requieren un tratamiento como lo hacen en Carisma, otros requieren comunidades terapéuticas, a otros los atiende la EPS y les manda aspirina o qué sé yo. Yo he visto que, por ejemplo, en el caso de las comunidades terapéuticas es un gran problema para que acepten un internado y un paciente en una comunidad terapéutica y esas comunidades no son propiamente baratas. Ahí, pues, la cosa no es muy equitativa, que digamos. Hay de todo tipo, hay comunidades terapéuticas muy buenas, incluso cuentan con psiquiatras, con médicos especialistas, psicólogos, terapeutas. Hay otras no tan buenas y unas muy pésimas, ¿cierto? En Carisma, por ejemplo, llegan con ese paradigma muchos pacientes que es una comunidad terapéutica que los van a poner a encerrar, a poner a orar todo el día y los van a sacar a vender bolsas y confites a los buses. Entonces, no, Carisma es completamente diferente, ¿cierto? No estoy diciendo que todas las comunidades terapéuticas sean así. Como les dije ahorita, hay unas muy buenas y que sirven también. Pero cuando alguien requiere la comunidad terapéutica, ¿la EPS lo debe asistir? ¿Lo debe apoyar? Sí, claro. Porque yo he visto, pues, como problemas muy grandes para que una EPS reconozca. Sí, sí, incluso Carisma hace la solicitud de los pacientes que requieren larga estancia, o sea, una comunidad terapéutica por un tratamiento internado por más tiempo. Hacemos la solicitud, eso se le envía a la EPS para que la EPS la autorice. Eso se hace también. Y le queremos recordar a la comunidad que si la EPS rechaza, pues, esta autorización, hay tutelas y se pueden realizar tutelas. Y para esto la Universidad de Medellín y la Universidad Pontificia Bolivariana tienen consultorios jurídicos que los pueden apoyar. Creo que el principal mensaje de este programa hoy en Pariboleando con Voz es el acompañamiento a las personas que tienen alguna adicción y a sus familiares y entender que una adicción es una enfermedad. Le damos entonces la despedida a nuestros invitados. Rainer Bedoya, toxicólogo clínico. Alexander Patiño, coordinador de usuarios de Carisma. Muchísimas gracias por paribolear con nosotros. Muchas gracias a ustedes y motivar, motivar a las personas de que realmente para hablar más del tema, no son las personas, no son los lugares, no son las cosas. Realmente somos cada uno de nosotros. Si ponemos y tenemos fe en nosotros mismos y nos motivamos a salir de alguna situación, seguro de que vamos a buscar los mejores métodos para salir de ella. Y si se puede, claro que sí se puede salir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi sugerencia es que busquen ayuda, que se orienten, que consulten. La EPS debe brindarle la ayuda. No estigmatizar, no ver a los pacientes que tienen un problema de consumo de sustancias, como decía ahorita Alirio, como el marihuanero, el desechable, sino como un enfermo y que necesita toda la ayuda posible. Vuelvan. Claro, si me invitan, vengo. Hombre, como suele decirse por ahí con esto de las adicciones, y en particular el alcoholismo, ¿no? Un trago es demasiado y mil no son suficientes. Muchas gracias. A ustedes. A ustedes también, esto es Parigüeleando con vos. Nos volvemos a ver mañana, 4 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!